bienvenidos a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo enviar mensajes de voz por whatsapp con efecto de ardilla acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información te invito a que ingreses el enlace directo estará en la descripción del vídeo enviar audios por whatsapp es algo que puede que realicemos diariamente pero tal vez te has preguntado si es posible cambiar el tono de tu voz para darle otro toque a sus conversaciones uno de los más populares es el efecto de ardilla si quieres utilizar este divertido efecto para bromear con tus contactos de whatsapp debes tomar en cuenta que tienes que descargar una aplicación de terceros para editar el efecto de sonido debemos ir a la play store y elegir el de nuestra preferencia en mi caso descargaré el cambiador de voz con efectos de va view esta es bastante ligera funciona sin conexión a internet y cuenta con una variedad de sonidos bastante interesante una vez que descarguemos la app de efectos de sonido procedemos a abrir para comenzar a grabar lo tocamos y decimos lo que se nos ocurra cuando hayamos terminado pulsamos de nuevo en el botón para detener la grabación enseguida se abrirá un menú de opciones donde podremos elegir el efecto con el que queremos editar nuestro audio hay efectos desde los más divertidos hasta los más tétricos pero en este caso nos enfocaremos en singular efecto ardilla que puede ser una excelente opción para bromear con nuestros amigos lo buscamos y una vez que lo ubiquemos podremos tocar el botón de play para escuchar qué tal ha quedado o bien pulsar el botón con los tres puntos verticales donde veremos distintas opciones una vez que lo seleccionemos será posible guardarlo exportarlo a la librería de música y otras opciones más pero la opción que nos interesa es la de compartir donde podremos ver de primero el botón de whatsapp al seleccionarlo nos va a redirigir automáticamente a esta plataforma y a la lista de contactos donde podremos visualizar y elegir a quién vamos a enviarle el audio que grabamos y editamos recientemente seleccionamos el contacto y luego tocamos el botón de enviar en la esquina inferior de la pantalla de nuestro móvil de esta manera le darás un toque característico y divertido a tus conversaciones y por supuesto invitar a tus amigos a que también lo prueben esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego